Máestro Juan, entonces seguimos hablando acerca de los programas musicales en nuestra televisión colombiana en estos 70 años, ¿qué otros recuerdos, anécdotas usted destacaría esa televisión en blanco y negro de los años 60 y 70? ¿Cómo se hacían? ¿Qué artistas vinieron? Sí, en esa época era un poquito restringida la capacidad de hacer televisión, se trabajaba con dos cámaras en el estudio 5, que era el estudio más grande, entonces ahí se hacían escenografías, existía un cuarto grande donde estaba la carpintería, entonces se diseñaban las formas y los módulos para presentárselos al público con cada cantante. ¿Eso todavía era, perdón, en la 24 o en la 26? En la 24, siempre en la 24, la 26, viene siendo como una retransmisión porque se pensó en hacer un teatro, entonces se hace exactamente en el CAN donde quedó la otra sede de Inravisión, que queda en la avenida El Dorado con la 50, exactamente, entonces ahí es donde se empieza a trabajar ese tipo de programas, ya a trabajarlo vía onda corta para poder enviar la señal a que a los estudios de la 24 y luego retransmitirlo por los diferentes puntos de... Oiga, yo tengo una duda, y usted sáqueme de eso, porque yo fui allá, algún señor me dijo que eso era al lado de la Biblioteca Nacional o en el sótano, abajo... En el sótano, en la parte de abajo de la Biblioteca Nacional, en la parte de abajo quedaba así, eso era como una especie de sótano, eso era un área bastante amplia, entonces ahí hicieron los estudios, crearon la parte administrativa e hicieron la carpintería para poder desarrollar todas las escenografías que tuvimos oportunidad de ver, tanto en telenovelas, muchas telenovelas, por ejemplo, la ambientación, si se quería mostrar, por ejemplo, el campo, entonces ahí del cerro se bajaban todos, chamizos, todas estas cosas, pastos, en fin, todo eso, y se montaba y se hacía la escenografía. Pero cuando eran los musicales ya, por ejemplo, programas serios, no porque los otros no fueran serios, sino bueno, pero programas ya institucionales, entonces siempre tenían un logotipo muy especial y eso se hacía sobre cuestiones de madera o de triplex o en este, como se llama, papel grueso, Ok, sí, sí, que se hacía el sonido. Exactamente. Oígame, entonces, al principio la televisión fue estatal, pero luego, hacia los años 60, apareció una señora Consuelo, ¿qué? Montego, una señora... Sí, doña Consuelo de Montego. Ah, de Montego. De Montego. Ella, creo que fue la propietaria, usted me corrige, de un canal Teletigre, que ya fue algo como más privado, ¿fue así? Sí, exactamente, fue hacerle la competencia en revisión, entonces fue un canal más o menos tipo estadounidense, tipo como los que se hacen en Estados Unidos, donde se presentaban programas como, por ejemplo, para la Fran Infantil, El Abuelo Bailarín, recuerdo yo que fue un programa animado. ¿El Abuelo Bailarín? El Abuelo Bailarín. ¿Y eso de qué? Eso lo trabajaban con Mario Sastre y otro señor Maldonado, que era el que hacía de Abuelo Bailarín y Mario Sastre, se vestía de niño, se veía como una especie de... Cómico. Sí, era cómico, pero a la vez dejaba siempre dentro de los libretos un algo para la juventud o para la niñez, ¿no? Entonces eran programas infantiles, es decir, con lenguaje infantil para la época. Se hacía el noticiero, Rafael, que era el locutor en esa época, Rafael Román, una voz muy bonita, un tipo muy elegante. Se hacían programas de deportes. ¿Usted recuerda a un señor, bueno, yo lo conocí varias veces, Arturo de la Rosa? Claro. Era nariñense, ¿sí? Claro, Arturo, compositor también. Sí, compositor. ¿Qué es Rago Culebra? ¿Qué es la cancina de Culebra? Sí, sí. Él, en una fiesta de Saico, me dijo que él había compuesto esa salsita que grabó. Primero Oscar de León y después la grabó, bueno, la dimensión latina, y después Cheche Mendoza. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar. Bueno, yo, eso era de él. Entonces fue un compositor e hizo canciones varias. Sobre todo más regionales, más de Nariño. De Nariño, son sureños y esas cosas. Exactamente, sí, son sureños y exactamente. Pero entonces, bueno. Pasillos, pasillos sureños. Muy bien, pero digo, él, creo que conducía, dirigía programas musicales. Estuvo en Galaxia Musical. Ah, eso, Galaxia Musical. Programa Galaxia Musical, que se emitió siempre que yo, pues, en el canal de Inravisión. Ah, qué. O sea. ¿Y quién es el presentador? ¿Cómo era eso? No, él presentaba más que todo a sus artistas regionales. Ah, sí. Sobre todo porque Nariño se destaca por ser una región de tríos. O sea, las cosas, sí, de cuerda. Trio Martino. Trio Los Panchos, Trio Martino. Entonces, allá ahí proliferando entre una cantidad de tríos y extraordinarios. Sí, excelentes. Sí, increíbles. Entonces, tuve una gran amistad con él. Él lanzó varios artistas, entre ellos Sandra Milena. Sí, correcto, Sandra Milena, la gestora cultural. Exactamente. Ella salió de Galaxia Musical, el primer programa musical donde ella tuvo la oportunidad de presentarse. Artistas, Mario Gareña también se conoce. Entonces, es decir, él se hizo muy querido de toda la gente, a pesar de... Y además tenía su pinta, el hombre tenía su... Sí, yo lo conocía, era buena gente. Sí, tenía su tumbao y todas esas cosas. Y era muy agradable, charlaba bien. Entonces, llevaba al programa. Era muy autóctono, muy auténtico él y así hacía sus presentaciones. Entonces, de Teletigre podemos destacar Galaxia. No, no, que yo sepa, él no estuvo ahí. Estuvo en Inrevisión. Ah, fue en Inrevisión. Inrevisión. Ok. Él estuvo en... No fue de Teletigre. No, no, él no estuvo. Que yo sepa, no estuvo en Teletigre, en Inrevisión. Ok. Y después, pasó el tiempo inclusive y me pidió un favor para que le dejara la vieja nueva o la que ha sido mi programa. Sí. A veces lo podía presentar. ¿Eso era radial, no? No, no, Televisión. Ah, Televisión. Sí, yo lo hacía en Teletigre Amiga. Yo lo hacía en Teletigre Amiga, con base en entrevistas en vivo de los artistas y los grupos que yo podía llevar en esa época, como los Flippers, los Speakers, los Ampex. Entonces, los presentábamos de vez en cuando y entrevistaba yo a los integrantes de acuerdo a la importancia que tenían dentro de la música, como compositores, como intérpretes, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de otras dos distinguidísimas, así tengo que decirlo, damas de la televisión colombiana. Sin duda, el colombiano, bueno, ya mayorcitos, recordamos a Doña Gloria Valencia de Castaño. Ella, pues, la mamá de Pilar Castaño, la esposa de... El esposo de él era... Álvaro Castaño Castillo. Álvaro Castillo, sí. Ellos tuvieron, conducieron, pues, la emisora HJCK. Fueron propietarios. Ah, fueron propietarios. Ellos fueron propietarios, la fundaron, era, se denominaba la emisora de las inmensas minorías. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos quisieron sacar a flote la música clásica, los grandes maestros como Beethoven, Schubert, en fin, todos los clásicos, entonces, realmente, aquí en Colombia no tenía, pues, esa... Ok. Era una audiencia muy relativa. Sí, muy... Élite, muy élite, sí, muy... Es muy intelectual. Exacto, intelectual, sí. Exactamente. Porque ellos no les halaron mucho de la música tropical, eso, más... Pero, mire, sin embargo, hicieron una gran labor que no la hizo ni siquiera la institucionalidad colombiana, traer a los más grandes escritores latinoamericanos, por ejemplo. Ellos conseguían las entrevistas de Vargas Llosa, por ejemplo, en los comienzos, de Picasso, de García Márquez, también. No, García Márquez, que lo teníamos aquí, pero los de fuera. Ah, de fuera. Sí, todos los de fuera. Entonces, ellos tenían contactos con varias productoras internacionales y traían esos personajes y nos los daban a nosotros, pero como nosotros no comíamos de ellos y no éramos demasiadamente populacheros, entonces, el público colombiano pasaba desapercibida, la HJC, el mundo en Bogotá. Sí, 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 ese era muy elito. Bueno, y otra dama falleció hace unos, no sé, dos, tres años, Gilda Strauss, ella fue una distinguida dama en su época era... Gilda Strauss Cortizos. Cortizos, la familia de Cortizos del aeropuerto de Barranquilla. Del fundador, casualmente. Ah, Ernesto Cortizos. Sí, sí, él fue el fundador de la aviación en Colombia. Ok. Él fue el dueño y propietario de SCARTA donde se mató Carlos. Sí, exacto, sí, bueno, qué coincidencia, sí. Bueno, esta señora, ella fue, pues, modelo, ella estuvo metida, pues, en el ambiente de, digamos, de la belleza, estética... Fue presentadora, fue presentadora, fue la primera presentadora por encima de Gloria Valencia. Ah, sí, bueno, pero tengo entendido, y usted me corrigir, que ella también emitió programas musicales. Musicales, claro. Recordemos uno, dos, yo no... Había un programa, creo que está continuado ahí, bueno, no recuerdo el título, pero ella, ella, eso lo, lo, Coltejer, creo que lo patrocinaba, ella tenía muy buenas conexiones, y una, y una empresa de Barranquilla, de patrocinó el programa. Ella era barranquillera, sí, claro, barranquillera, y no tenía ese acento barranquillero, para que se den cuenta, era una mujer muy, muy bien trabajada dentro de la parte del léxico. Sí, aquí la escuchamos en programas de medicina, de productos naturales. Ella se dedicó después, sí, a sus productos naturales, como lo hizo también Yamile Umar. Ah, exacto. Esa que fue actriz, una actriz destacada, la hermana de Ali Umar, que fue director, y fue de actor, etcétera, pasó por toda la... José Gil de Strauss también promovió la música. Sí, ella promovió la música. ¿Y qué programas él? Ella conocía, no, ella es conocida mucho, yo me sentaba con ella a hablar largo tiempo, y le gustaba que le contara de historias de Enrique Dumas, César Costa, de León. Y aquí tenemos los videos casualmente, de todas las canciones de León, esos son videos. Bueno amigos, venga, perdón maestro, vean, yo estoy acá en su apartamento y yo creo que voy a tener que volver. Bueno, el señor tiene una colección tanto de, bueno ya, CDs, DVDs, música, unos libros que nunca había visto, sobre todo de Carlos Gardel y de El Rey del Romador, que fue el expresivo, que tal vez fueron determinantes en el mundo de la música. Bueno, los dos determinantes para el mundo, es que fueron así, sencillamente. Porque primero Gardel, Gardel de los años 20, entonces toda esa generación en Colombia, los primeros que vieron en el cine, mudos inclusive, era el tango y milongas argentinas, antes de lo de México. Y Carlos Gardel, él comenzó desde joven como actor, comenzó a los 18 años, era gordito además, porque él tenía ese problema de engordar. Oye, le decían que el morocho, aquí en Colombia el morocho es un nicho, un negro. Y el abasto era más o menos como el, este que tenemos con abastos, pero muy, muy, muy de su época, de hace 100 años, imagínate. Y el otro fue, pues, El Rey del Rock and Roll, año 1954, transformó al mundo, porque Elvis Presley le dijo al mundo, chao viejera, o sea, adiós al conservatismo, porque había mucho esa época, bueno, usted me corrige, usted sabe más que yo, que la sociedad era muy, muy cuadrada, y entonces ahí empezó a salir lo del zapato tenis, el jean, o sea que la juventud pedía como ya un cambio de, y la música transformó también el mundo. No, es que la música transformó. Sí, así es, el rock and roll, a nosotros en Colombia, ¿a quién no nos influyó? Cabrón, ¿ aka Varie? Zamora, Estrellas de Fuego, Marcel, Mariluz, Vicky, que fueron súper artistas realmente. Influenciados. Influenciados por ellos. Así es. Realmente por Elvis, a Aaron Presley. Es que el Aaron se lo pone él, o la mamá, porque el hermano de él murió, eran gemelos. Entonces muere Aaron, y en el momento de la serie que se salvó fue Elvis. Bueno, algo para destacar es que Elvis Presley fue vetado por la televisión, por su... ¿Cómo se llama? Su pantoneo, por su... Elvis Pelvis. Pelvis. Pelvis, porque murió. Imagínense, en 1954, un muchacho joven que hacía... De 18 años. Imagínense, que hacía esta cosa, era obsceno, vulgar, a la sociedad de ese entonces. Entonces, él fue vetado de aquí. De aquí para arriba. De aquí para arriba, sí. De aquí para abajo, imagínense eso. Enloquecía a las niñas. Sí. En los envías de la época, y ya nunca había visto. Hoy en día que vemos cosas obscenas, y bueno, hoy en día ya... Ya oyes. Ya el reggaetón y el... Ya la gente se hacía de todas las cosas que pasaban desde tantos años. Cambió todo esto. Sí.